Bienvenidos a tu canal informativo Ángel Ruxana. Se tiene que garantizar la soberanía. Las Fuerzas Armadas reafirman compromiso con la democracia y piden respetar resultados electorales. El Ministerio de Defensa y las instituciones armadas del país reafirmaron su compromiso con la democracia y exhortaron a todos los peruanos a respetar los resultados electorales de este último domingo, 6 de junio, y a trabajar unidos por el desarrollo del país. En un comunicado del Ministerio de Defensa, recordó que la Constitución Política establece que la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. Asimismo, precisó que las instituciones armadas no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional, por lo que cualquier llamado a interrumpir este cargo es impropio a la democracia. Por ello, el Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas reiteraron en su compromiso con la Constitución, la democracia y el principio de neutralidad. Asimismo, el Gobierno de Transición y Emergencia a la vez reafirmaron con el compromiso de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. En adicción, exhortamos a todos los peruanos a respetar los procesos electorales y a trabajar unidos por fortalecer la democracia e impulsar el desarrollo del país. Llamamos a la unidad de todas nuestras diferencias. En el inscrito se recuerda también que los periodos de elecciones de las Fuerzas Armadas deben garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio, proteger a los funcionarios electorales y custodiar material electoral. Así es, mis amigos, esta es la información que tenemos de último momento. Conmigo, hasta un siguiente video informativo.